¿Qué es la música para niños de 7 a 13 años? Ya empezamos ayer con este y todavía podemos seguir recibiendo personas interesadas en este tema. Es muy divertido ahora en verano estar haciendo estas actividades. También tenemos piano para mayores de 12 años, tenemos guitarra clásica personalizada, tenemos danza árabe, danza folclórica y también tenemos danza folclórica para adultos. La anterior es para mayores de 12 años y la de adultos es mayores de 18 años. Tenemos también taller de iniciación a la gráfica. Está muy interesante porque tenemos un espacio para grabado, un taller especialmente para grabado. Tenemos un tórculo de muy buen tamaño y un maestro muy bueno que es el maestro Miguel Ángel Íñiguez Farías. Es excelente. El maestro es muy recomendable este taller para introducirnos al mundo de la gráfica. Tenemos relajarte con la maestra Kim García para mayores de 25 años. Este empieza en julio y termina hasta noviembre. Entonces este sí se extiende. La maestra es muy, muy buena y ha sido muy exitosa en otros centros culturales. Taller de fotografía básica, dibujo, cuentos y cantos para bebés también. Taller de cuentacuentos, taller de títeres. Tenemos una muy buena oferta para este verano, para julio, para que se acerquen, para todas las edades puedan aprender algo nuevo, divertirse, pasar el tiempo de vacaciones para muchos de los niños. Estamos muy bien ubicados aquí en la zona de La Cascada, al sur de Rosarito. Pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestra oferta cultural, talleres, cursos y actividades también que tenemos muchas. Completamente el estar cerca del arte y la cultura nos abre un poquito el panorama o bastante el horizonte y nos permite ser mejores ciudadanos en general. Yo creo que sí es importantísimo. Tenemos también teatro, por ejemplo, gratuito, que vamos a invitar a jóvenes de la colonia Volcanes para que acudan. Es importantísimo que se desarrolle su mente, su cuerpo, también en el caso del teatro, la danza, por ejemplo. Y eso obviamente tiene muchas repercusiones positivas para la sociedad. Podemos pensar en bajar índices de violencia y también de embarazos tempranos. Porque te abre muchas posibilidades de contacto con el arte. Invitamos a que se acerquen. Tenemos ya una cafetería nueva. Tenemos exposiciones próximamente. Tenemos algunos conciertos. Son unas instalaciones muy hermosas, la verdad. Tenemos muy buenos salones sorpresas. Tendremos más presencia de la Orquesta de Baja California. Como la tuvimos en junio, tuvimos muchos conciertos, varios conciertos, ensambles, pero ya estamos haciendo planes con la Orquesta de Baja California para que tengan más presencia en Rosarito. Y eso va a ser muy, muy importante. Así es que visiten nuestras páginas en Facebook, Seart Rosarito, para enterarse de lo que ofrecemos. Y des una vuelta. Aquí tenemos también libros gratuitos. Estamos regalando libros de la Editorial Rumorosa, que es algo que ha sido una iniciativa de nuestro secretario, Pedro Ochoa Palacio. En este año se han publicado más de 15 libros de la Editorial. Y estamos regalando los que tenemos a la mano. Estamos obsequiándolos. Así es que también es otra razón más para visitarnos. Gracias.